Fíjense amigos que pues de primera mano queremos extender nuestro más caluroso pésame a la familia del periodista, amigo y conductor Oscar Cadena, quien lamentablemente perdió la vida ayer por la tarde. Sin embargo, su legado en la televisión mexicana continúa y por eso recordamos su vida y su obra. ¡Aplausos! Pepe Cárdenas desde un lugar y Oscar Cadena desde otro lugar. Nomás imagínate, López Dóriga, Pepe Cárdenas y Oscar Cadena. O sea, para mí como reportero, era una clase ver a esos tres mozos del periodismo y la generosidad de mi gordo. Fue maravilloso. La última vez que lo vi, lo vi aquí en imagen, pero un par de años antes hicimos un crucero que coincidimos y luego coincidimos en un partido de fútbol americano en Miami. Como si yo supiera algo de fútbol americano, pero fui nomás para saber qué se siente. Era generosísimo y era un promotor de la Riviera Maya, un amante de la Riviera Maya. Él decidió vivir allá y apoyar el turismo del lugar más hermoso del mundo. Ahora, con mucho respeto, saludamos a su hija María José Cadena. María José, lo sentimos profundamente, el sensible fallecimiento de tu papá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gustavo. Gracias a todo el equipo. De verdad, me conmueven hasta las lágrimas el escuchar todo lo que dicen sobre mi padre, sus palabras, este hermoso reportaje y homenazos que lo están haciendo a su carrera y a su legado. Gracias. ¿Cuántos años, María José, vivieron ustedes? Los últimos años de sus vidas, la pasaron en Cancún, ¿verdad? Sí, 23 años en Cancún. ¡Guau! Yo hacía 15, fíjate. Yo hacía 15, no son 23. ¡Qué envidia de la muy mala, eh! Él siempre disfrutó en donde estuvo, ya sea en Oaxaca, viajando por México. Yo creo que hay pocas personas que han logrado conocer tanto nuestro país como él. Y bueno, ahora en Quintana Roo, en la península de Yucatán, le entregó una cuarta parte de su vida. ¿De qué murió? ¿Se sabe la causa de la muerte de don Óscar Cadena, María José Cadena? Sí, él entró, como mencionaron, por una peritonitis y durante cinco semanas luchó como el guerrero que es, como el triunfador que siempre ha sido con una fortaleza impresionante. Su cuerpo comenzó a tener ya diversas complicaciones por la edad y por muchas cosas más, hasta que el cuerpo de mi papá descansó ayer por la tarde con un paro cardíaco. Pero luchó hasta el final y eso nos queda muy claro. ¡Guau! Con admiración y respeto genuino a la situación que está viviendo tú y tu familia, me presento. Mi nombre es Addis Tuñón y bueno, quiero resaltar que este hombre, en su momento lo decía en una entrevista, gobernadores llegaron a pedir su cabeza por lo incómodo que llegaron a hacer estos reportajes. En su momento tu papá te habló de cómo él tenía o se enfrentaba a diario con la censura. Creo que mi padre fue un luchador social en muchas formas y luchó siempre por la libertad de expresión. Y claro que en un país como México se enfrentó a muchas situaciones, incluso de peligro, no nada más con personas del poder, sino con otro tipo de situaciones. Pero creo que siempre logró encontrar la manera de resolver las cosas que tenía, de abogar por la libertad de expresión y abrir caminos que en ese momento en México no estábamos acostumbrados. Claro. María José, te saluda Eduardo Carrillo. Sé que apenas ha pasado un día de la partida de tu padre, sin embargo, el dolor obviamente está presente. Pero ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el legado que te deja a ti como hija de Oscar Cadena? Bueno, para mí es un privilegio que no puedo ni siquiera explicar con las palabras correctas. Para mí el ser su hija y el haber compartido mi vida con él durante todo este tiempo y haber podido aprender el ser humano que es, que fuera mi padre, mi mentor, mi maestro, mi sabio, mi jefe durante tantos proyectos que hicimos juntos, es el mayor privilegio y creo que el aprendizaje es el amor incondicional que le tenemos tanto mi madre Gabriela como mi hermano Santiago y yo a mi papá. Esté en el plano en el que esté, su legado seguirá y vamos a seguir honrándolo y vamos a seguir amándolo incondicionalmente. María José, ¿cómo estás? Soy Charly López, mi más sentido pésame para ti y para toda tu familia. Te quiero preguntar, ¿cómo se encuentra tu señora madre? Y número dos, ¿te pudiste despedir de él? Porque a veces hay situaciones muy complicadas que no nos da el tiempo de despedirnos y ¿pudiste hablar con él lo suficiente? Sí, mi padre, como les comenté, él estaba en terapia intensiva. Sí nos permitieron entrar a estar con él en estos últimos días, a verlo, a darle un abrazo, a decirle lo mucho que lo amábamos. Siempre en mi familia nos decimos que nos amamos y eso es algo que es gracias a él. Entonces nos quedamos muy tranquilos, muy en paz, con muchísimo amor porque él es un hombre sumamente amoroso y ese mismo amor sigue aquí o en cualquier lugar en donde se encuentre. Y mi madre, pues obviamente es muy difícil, es su pareja de 36 años, pero creo que mi padre, y siempre lo platicamos, nos ha preparado de alguna forma para momentos como estos difíciles. Y no hay nadie que ame más la vida que él y que haya amado más la vida que él. Entonces ahora lo que nos toca es vivir nuestro duelo, aprender a vivir con esta ausencia que nos deja enormes, pero salir adelante. Qué bueno, María José. Yo sé, quizá no sea el momento, pero ante un mensaje que me mandó uno de tus hermanos mayores, te lo tengo que preguntar. ¿Estaba totalmente rota la relación entre ustedes y los hijos de Oscar del primer matrimonio? La verdad es que no sé de qué mensaje me habla. Yo siempre he tratado con respeto a todos los hijos de mi padre. No, un mensaje que me mandó a mí uno de tus hermanos. Ah, pues la verdad es que no lo sé. Yo siempre los he tratado con muchísimo respeto y con muchísimo cariño porque al final son los hijos de mi papá y ellos tienen su historia con mi padre y mi padre te puedo decir que ha sido un hombre estupendo en todas las facetas de su vida. María José, los sentimos mucho. Un abrazo a la familia con mucho respeto y hasta siempre. Gracias, y sobre todo de parte de mi madre, Gabriela Cadena. Gracias, Gustavo, gracias a todo el equipo por apoyarnos tanto en este último mes que ha sido tan complicado. Y hacer este hermoso homenaje. Gracias. Con mucho respeto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. En paz descanse, mi querido amigo. Gracias. Don Oscar Cadena, mi gordo Oscar Cadena.